Hola a toda la comunidad sorda de Colombia, un saludo para todos. La semana pasada, el jueves y el viernes a las 6 de la tarde, Fiena Scol compartió con ustedes un conversatorio acerca del intérprete sorda. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas y participaron en este espacio. Durante las dos sesiones, del jueves y el viernes, tuvimos más de 300 personas conectadas en vivo. Y no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Personas que estuvieron muy interesadas en conocer acerca de la figura del intérprete sordo. Esta información es muy importante, si es que al futuro nos proyectamos como intérprete sordo, si debemos ser comprometidos y practicar siempre para ofrecer un mejor servicio. Durante la primera sesión del jueves, Fiena Scol compartió su experiencia en los diferentes servicios de interpretación prestados con intérprete sordo de la federación. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en la primera sesión. El día viernes tuvimos un invitado muy especial, Michael Howard. Miremos un poco de lo que nos contó. Tenemos que ver una cosa. Y es que hay que ver al intérprete como alguien muy importante. La labor del intérprete es muy importante y no simplemente se trata de decir yo sé lengua de señas, yo soy muy bueno en la lengua de señas y puedo ser intérprete. No, no se trata solamente de eso. Se trata también de un proceso cognitivo que lleva a cabo el intérprete. Y he visto, lastimosamente, con intérpretes sordos e intérpretes oyentes en el que el intérprete oyente le da la información a la persona sorda y la persona sorda sencillamente se encarga de entregarla de la misma manera, como si fuera un espejo. Y no se trata de eso. Debe haber un procesamiento cognitivo de esa información que está recibiendo la persona sorda. Por ejemplo, pensemos acá, en Canadá, con la situación del coronavirus. Cuando yo estoy haciendo mi trabajo, debo pensar qué rango de personas me están viendo, cuál es su edad, quiénes están recibiendo la información a través de la televisión y si ellos entenderían este mensaje. Y en Canadá, pues, obviamente, las personas están viendo todo este servicio de interpretación y se requiere que sea un servicio efectivo. Yo quiero ver en América Latina muchos más intérpretes sordos. Claro que sí. Y sé que, a su vez, las personas oyentes puedan que tengan sus preguntas, sus inquietudes que puedan decir, no, es imposible, es un trabajo muy duro o va a requerir de mucho dinero y muchas otras cosas más que puedan pensar. Pero es lo mismo que sucedió en Canadá hace aproximadamente unos 25 años, donde se decía, o el intérprete sordo, y muchas veces el intérprete oyente decía, ¿quiere decir que mi trabajo es malo? ¿Quiere decir que yo no soy un buen intérprete? No, no se trata de eso. Necesitamos analizarnos y entender cómo es la situación, entender a quién se está dando la información y que la información se dé de una manera efectiva. Y que para que esto sea posible, es necesario de un intérprete sordo. No para que sea más o para que sea menos que el intérprete oyente, sino para que estén en el mismo nivel y para que hagan su trabajo juntos, ¿ok? Bueno, en este video pudimos ver cómo Nigel Howard nos comparte su experiencia a nivel internacional como formador de intérpretes y además como intérprete sordo. Lleva muchos años, más de 25 años, trabajando como intérprete sordo a nivel internacional. Ustedes podrán decir, listo, entonces yo también puedo ser un intérprete sordo. Sin embargo, es muy importante recordar que esto es un proceso. Es necesaria la formación, poder desarrollar habilidades, también desarrollar prácticas profesionales, para luego reunir los requisitos de perfil necesarios para ser un intérprete sordo de calidad. FENASCOL tiene las intenciones de preparar unos procesos de formación para intérpretes sordos y también procesos de evaluación que permitan precisamente brindar servicios de interpretación de calidad por parte de intérpretes sordos. Bueno, y el jueves, si bien es pasado, desarrollamos esta actividad, pero no piensen que es la última. Nos comprometemos a seguir trabajando y desarrollando este tipo de actividades con diferentes temáticas para que todos ustedes puedan acceder a ellas, aprender y así mejorar el desarrollo de la comunidad sorda colombiana. Los invitamos a seguir pendientes en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego.